Buenos días, son las 7 de la mañana. Es domingo, nos hemos levantado hoy porque, bueno, he seguido a Coen. Voy a hacer una brocante. Esto es típico, bueno, también de todas partes. Es típico, pues, toda la gente saca sus cosas en la calle y la gente compra todo de segunda mano y muy barato, porque son mercadillos, bueno, como el rastro de Madrid. Hoy había muchísimas en Bélgica. Estaba todo Bélgica con brocantes. Vamos a ver si encontramos algo. A mí no me gustan mucho las brocantes, yo os lo digo de verdad. Pero a Coen sí que le gusta. De vez en cuando, bueno, creo que hacemos tres por año. Ahora sí en veranillo y eso, pues, a ver a verano, venimos a ver si encontramos algo. A Coen le gustan las cosas de Nintendo, viejas, los años 80, así. Eso es lo que busca él. Bueno, yo no sé, no sé si voy a encontrar algo. Yo nunca busco nada, yo vengo para acompañarle. Lo que pasa es que él se levanta muy temprano. Nos hemos levantado a las seis de la mañana. Esto estaba a 50 kilómetros porque Coen, como él es de estos que le gusta y acostumbrado a las brocantes, antes dice que iba siempre. Era su pasatiempo preferido. Pues él tiene que ir, siempre va muy temprano. Va por la mañana el más temprano para que no pierda ninguna oportunidad. Esto de mirar por las brocantes se llama chiné. Vamos a chiné. Vamos a chinar un poquito a ver si encontramos algo. Os voy a enseñar algunas cosas. Yo estoy convencida que os gustan a vosotros también. Decidme en un comentario si os gustan o no, si os gustan las brocantes. Vamos, os lo voy a enseñar. Ahí está Coen. Está ocupado y creo que ha encontrado Nintendos y cosas. Mirad, aquí está Coen buscando cositas. Mira qué caja más bonita. Estas antiguas. Este vende la ropa toda de sus hijos. Y bien usada. Esta está bien usadita. ¿Quién quiere zapatos de cuero? Algunos de mis seguidores. Estos son un poco raros. Pero bien buenos que son. Estos son muy bonitos. Aquí se hacen rubros todavía. Coen está enfadado. Se acaba de ver a un viejecito con un carrillo. Estos de compra con un montón de cómics. Los cómics que él estaba coleccionando. Y también me he dado cuenta. Cuando estamos en un puesto y Coen está ahí mirando así mucho, 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 mucho. La gente llega. Parece como que hay un tesoro oculto. Pero Coen se enfada con ello. Los que realmente se ven a hacer brocantes. Una vez que tú te metes ahí, no se puede meter otra persona. Tienen que esperar. No te lo pueden quitar de las manos. Es lo que me dice Coen. Yo seguramente me pongo ahí y llegar que me largo. Es la vergüenza. Coen para eso se enfada y todo con la gente. Y esto es todo de jardín. Cosas antiguas de jardín. Estos los peces no te los ponen. Tú regateas. Haces o regateas. Si regateas te dicen cinco, pues cuatro, dos. Coen incluso hasta por un euro regatea. Cuando haces tus mercadillos. Un día me viene a Cacerola y me dice la señora dos euros. Y él dice uno. Digo yo, padre mía, ¿por dos euros regatear? Aquí sé que hay cosas. Tres euros he preguntado. Esto. También hay mucha ropa. Estos manteles bordados, miren. Este es muy bonito. Estos han sacado todo. Las bicicletas están baratas. Estos sí. Miren, 75 está a 40. Me he querido comprar esta para mi hijo, pero hemos venido con el coche. Si no le hubiese comprado esta. Muchísimas calles. Llevamos así ya todo el barrio. Es un barrio así, creo que elegante. Tiene casas grandísimas. Este ha estado en la mili. O en la armada. Este es un militar. Este vende todo de ropa militar. Así está estado por aquí. Véis todas las fotos militares. Este es todo militar, vamos. Todo, 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 todo. A mí es que estas cosas no me gustan. A mí me hubiese encantado estar conmigo aquí. ¿Qué cosas más raras? ¿Qué cosas más raras? Hay ropas muy bonitas aquí, lo que he estado viendo. Y buena calidad. Las ropas a un euro. Un euro la pieza. Está mirando a Nintendo y cosas así. No sé ni qué es esto. No sé ni qué es esto. No sé ni qué es esto. Este es el rock and roll, me dice. ¿Cómo está mirando? Veo que se encuentra alguna herramienta. Miren cómo está. Y mira cómo está todo, ¿eh? Encuentras algo? Mira que martillo ¿Qué es esto? ¿Es el material? Si es un material, es un material que es muy bueno, un 20 centífes para un billet. Es lo que si te gusta mucho en que te gusten. ¿Las hermosas la cultura? ¡Gracias! Un euro por los dos. La mierda esta muñeca, que sí. Miren qué bonita es este peso, auténtico, 25 euros, para una casa está bien. Y el muñeco. Este es para el huerto que me vendría, este, ¿no? Ah, miren, este para esterilizar, tenemos otros uno. Antiguamente se esterilizaba ahí. Le voy a coger esta para mi hermana, la colecciona, aquella colecciona. La voy a coger. Y en todas las crocantes es normal las salchichas. Kun se ha pedido una. Kun se ha pedido una con mayonesa. ¿Cuánto costó? Esa es la mañana. Son las 10, ya vamos ya toda la mañana, pasando. Esto es un termis interminable. Miren las cosas que hay. Miren que bonito el molino. Aquí dentro del pueblo. Y activo, se puede ir a ver. Cuen está muy triste. Ha perdido una oportunidad increíble. Ha encontrado una caja llena de LPs, de música tecno, de la que ponían la auténtica que ponían las discotecas. Estaba un chico delante, mirando. Cuen estaba ahí, cuando empezó a mirar no se puede mirar el otro. Bueno, esos son los verdaderos debrocantes. Y Cuen estaba esperando, haciéndose el disimulado, que no. Y al final llegó otro hombre que vio que había interés, y el chico lo compró todo, por 50 euros, toda una caja de LPs, los auténticos que ponían las discotecas. Está Cuen súper enfadadísimo, ha perdido su oportunidad. Me dijo eso una o media hora antes, y no sé si he comprado él. Yo me he comprado las tazas, son las 10 y media. Nos levantamos a las 6 y media, estamos todavía por aquí. Esta brocante es enorme, la vamos a apuntar para el próximo año, porque es enorme, ni siquiera podemos verla entera. Hay calles y calles y calles. Yo creo que todo el pueblo está en brocante. Y hay cosas interesantes también, pero bueno, no necesitamos. Es un poco así para andar. Cuen está conmigo esas salchichas, y yo voy a comerme por ahí algo, no sé. Pero miren el molino, está abierto, voy a verlo. Vamos a ver el molino, miren qué bonito. La harina y esto es también de aceite, nos está contando. Aceite de lino afriano. Con lino, miren. Miren todo el mundo, toda la gente que está lleno, lleno, lleno. Esto no termina. Ya, ya he terminado, nos vamos para casa. Os voy a enseñar lo que me he comprado. Me he comprado simplemente las tazas y la plancha para mi hermana. Cuen se ha comprado los dos estas herramientas y muy decepcionado porque no pudo llevarse los discos estos, los LPs de música tecno. A él le gusta mucho la música tecno. De su juventud bailaba mucho las discotecas. Ya no, pero antes bailaba mucho. Esto es lo que me he comprado y miren, seis tazas. Aquí las tengo. Miren qué bonitas. Miren, seis así, todas diferentes. A mí esta medida me gusta, la medida ideal para el café y para todo. Esto me he comprado nada más. Seis así. Ya las enseñaré un día en la cocina, las voy a poner en la cocina. Y ya os dejo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Quizás vamos a ir al mar. Está aquí al lado el mar. Quizás nos vamos ahora.